Muchachos, bienvenidos, hoy volvemos a Build Battle y tenemos que construir un faro Fíjense nada más muchachos, la travesura que vamos a hacer el día de hoy Se me está ocurriendo colocar un faro pero como en el mar A ver, primero vamos a necesitar agua, vamos a poner todo el suelo de agua Bueno, vamos a cambiar el suelo y vamos a colocar agua realmente Posterior a esto voy a hacer una especie de islote Una pequeña bahía muchachos, algo así, mira Vamos a intentar hacer una pequeña montaña Y en dicha montaña haremos un faro y después un barco Un barco que se va a chocar en el faro y que van a morir todos Bueno, a lo mejor no mueren pero les va a ir mal Ahora, vamos a colocar todo esto de pasto El objetivo principal muchachos es nada más hacer una superficie plana Y posteriormente hacemos el faro encima No va a quedar, a ver, lo importante va a ser el concepto muchachos Pero bueno, ya saben que lo más divertido de este modo de juego No es tanto las construcciones que nosotros hacemos Sino ver las monstruosidades que hacen los compañeros Que ustedes habrán visto los anteriores episodios Donde vemos cada cosa que hacen los compañeritos de este modo de juego Que la verdad dan bastante risa Pero bueno, vamos a seguir colocando esto así Creo que lo voy a hacer un nivel un poco más alto Para que se vea un poquito más bonito Y tenga ese efecto de altura que queremos muchachos Ahora esto así, esto así, esto así, esto así Nada más es un poquito muchachos para que tampoco se vea tan exagerado Ya que no queremos que nuestro barco se choque Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor sí es lo que queremos A lo mejor sí queremos que el barco se choque Para que sea espectacular como una película Bueno, ahora que lo pienso no recuerdo ninguna película Donde un barco se choque en un faro Bueno, ya tenemos esto Ahora vamos a construir Necesito faro Un faro del Minecraft Ahora necesito blanco Creo que con cemento, lana blanca Cuarzo Creo que con cuarzo, mira Cuarzo Aquí tengo el cuarzo Creo que con esto lo puedo hacer Vamos a hacer esto de esta manera muchachos Vamos a colocar cuatro, así, mira Eh, perdón Vamos a colocar una zona que tenga un centro Y esto se va a ver bonito muchachos Creo que va a quedar bien, eh Creo que esto va a quedar muy bien Ahora que lo pienso no me acuerdo muy bien Cómo son los faros La parte de arriba es roja, ¿cierto? La parte de arriba es roja Así que no creo que nos sea tan complicado Ahora voy a colocar aquí el verdadero faro Esto luego lo voy a hacer de este Necesito ahora, eh, rojo Pero terracota roja o ladrillos del nether Igual con ladrillo del nether No, con terracota A ver Igual queda esto medio raro, eh Espero que no quede mal ¿Cómo hago esto muchachos? Queda un poco enano, ¿no? O así está bien Uf Oye, por cierto Para que se activen estos faros Necesito, a ver Hierro Hierro Creo que con hierro muchachos Podemos colocarlo aquí debajo A ver así Y luego faro Y luego ponerle aquí dentro un diamante, ¿no? A ver No me deja muchachos No me deja No me acuerdo cómo activar esas cosas Pero mira No me importa demasiado Lo importante muchachos Es que ya tenemos aquí Nuestro faro Eh El objetivo principal Es dejarle A ver Una zona abierta A ver El faro sería así Pero creo que lo puedo hacer aún mejor De esta manera Así, mira Que se vea más bonito Darle ese efecto que queremos Y no queda tan mal Uy, queda Queda horrible muchachos ¿Qué es eso? ¿Qué es esa monstruosidad? ¿Qué es esa monstruosidad? A ver Es que ahora que lo pienso No me acuerdo muy bien Cómo son los faros Los faros de los... Ah, ya sé, ya sé, ya sé Cómo Realmente a la mitad Es donde tienen lo rojo Ahora que lo pienso Así, mira Es que por eso me estaba Me estaba equivocando muchachos Necesitamos una cosa así Algo así por el estilo Y esto se lo quitamos Porque realmente no es necesario Y lo único que es rojo Es la punta muchachos Creo que así va a quedar mejor, eh A ver Ya saben Como les digo El objetivo principal Nada más es hacer esta tontería Y que nos quede Que nos quede el concepto Uy, aquí me quedó el concepto Un poco Pues un poco feo La verdad Ahora, necesito Que construyo muchachos Igual podría colocarle otra raya Ah, no Ya sé cómo 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 Muchachos, por favor Que me toman por un novato Pues la verdad sí lo soy Ahora, voy a colocar Otro nivel más aquí Ahí está Es que tiene que quedar Un poquito más alto muchachos Para que tenga ese efecto hermoso Lo colocamos aquí el faro Y luego vean esta jugada Voy a colocar aquí esto de rojo Y se va a ver genial A ver Ya está, ya está, ya está Ya está muchachos Nuestro faro Ahora Creo que Creo que eso es lo que buscaba yo muchachos Ahora Si le coloco algo aquí ¿Cómo se verá? Negro Con esta, mira Con lana negra Creo que va a quedar un poquito mejor Así No queda mal, eh Ahora necesito barcos Bote, bote, bote No, no, no Barco Así Vamos Eh Se me desapareció mis barcos Así Barquitos, 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 barquitos Ahí está Oye, no quedó tan mal Pero tampoco quedó muy bien Uy, este me gustó, eh Uy, este es muy bueno Oye, ¿este quién lo construyó? ¿Cómo se llama este tipo? Este lo construyó Trixha Y tiene Trixha La voy a felicitar, eh Voy a felicitar Ah, Trixha A ver, ¿quién es Trixha? Creo que es esa bonita que estaba por ahí Es de esa chica Creo que es Trixha, muchachos Bueno, este es Trixha Bueno, la verdad no Y guardé una captura Este está horrible, la verdad Y este Este, la verdad No, no parece faro A ver, a ver ¿Un faro en dónde está? ¿En una habitación o qué? Este de aquí, fíjate que sí parece faro Pero, ¿en dónde está? Como que no se ubica la gente, muchachos Como que no Como que les cuesta un poco, ¿no? A ver Y este de aquí Uf Ah, me faltó el toque del fuego, muchachos Me faltó ese toque A ver si los compañeros Aprecian mis barcos Mira este, señores Por favor Por favor, señores Vean esto Los barcos aquí Aquí está el faro Me está botando bien esta Muchas gracias, señorita Muchas gracias por botarme bien Oye, son muy amables Estas dos chicas Me botaron bien ¿Y este? ¿Y esta monstruosidad qué es? Esto no es un faro Esto no es un faro, muchachos Pues, el que más me ha gustado Fue el primero El que vimos El de Trixha A ver ¿Dónde está? ¿Quién es Trixha? Esta monstruosidad A ver Esta chica Lo hizo bastante bien Y... Bueno, este Dios mío ¿Qué es esta cosa? Es un pulpo Que está ahí naciendo ¿Qué es esto? ¿Y esto de aquí? ¿Pero qué es esto? Esto parece más bien una... Un... Una cajita de papas O sea, increíble De papas fritas Y este... Este se quiso ahí lucir Quiso hacer una maravilla arquitectónica Y le terminó saliendo Una popó de perro Vean nada más Qué monstruosidad Y este de aquí Esto no es un faro Esto es un... Esto es para... Para... Para, digamos Enjabonarte la espalda Aquí le pones el jabón Y con esto lo agarras por aquí abajo Y ya te enjabonas la espalda Increíble No puede ser Y este de aquí Lamentable, eh Lamentable el nivel que estamos viendo Este hizo una tarta A ver... ¡Oh! ¡Gané yo, muchachos! ¡Gané yo! Muchas gracias, señores Muchas gracias a todos Muchas gracias Les voy a poner GG a todos GG No, no, no Era GG No, no, GG Ahí está, GG ¿Eh? ¿Cómo que no? Bueno, muchachos, gané ¡Gané! ¡El mejor faro de la historia! Por favor Oye, estos compañeros son muy buenos, eh La verdad tienen Tienen una visión muy crítica e inteligente Ya hemos ganado Ahora vamos a ver ¿Qué otra cosa construimos? ¡Oh! Un señor verde Un señor verde A ver Campfire Un juego Una esponja No sé qué es eso Una piña ¡Oh! Una piña, muchachos O... El... El campamento El campamento No, no, no La piña La piña de Bob Esponja ¡Oh! Vamos a hacer una piña Tenemos que hacer una piña, muchachos A ver Vive en una piña debajo del mar Eh... Que sería este de aquí Y vamos a hacer la casa de Bob Esponja A ver Oye, me salió una cosa rara ahí En el mapa Eso es un minimapa Pero bueno Tranquilos que eso Eh... Fue accidentalmente que lo active Esto por aquí Esto por acá Ahí estamos Esto así Esto así Y no me está gustando La verdad A ver ¿Cómo hacemos una piña gigante? A ver Es que quiero hacer la casa de Bob Esponja Pero igual Soy demasiado ambicioso, muchachos Igual no estamos preparados Para un... Para algo tan impresionante Como esto, eh A ver, así Uff Igual... Igual aquí me voy a... Me voy a volver loco, eh Así Vive en una piña debajo del mar Bob Toronja Ahí estamos Perfecto, perfecto, perfecto Esto quedó bien Ahora... No, la verdad no Quedó bien Quedó mal Este va así Y luego este aquí Aquí, aquí Ok, ok, ok Ya entendí Juego, ya te entendí Y luego este está mal Y este está bien Ahí estamos Pues la verdad no Aquí me faltó ¿Qué está pasando? Es así este Y luego este sería así Y este así Ah, es que saben que sucede Que falta uno Faltaría uno Aquí Y luego aquí abajo Podríamos esto Y ya está, muchachos Vamos a hacer A Bob Esponja Vive en una piña Debajo del río Ah, es que no queda... Sí Ahí está Ahora sí, muchachos Vean nada más Esa es la estructura principal De nuestra piña Y ahora viene lo fácil Que sería simplemente Colocar los bloques De esta manera Ahí estamos Perfecto Y vamos a ir abriendo Esta zona, muchachos De tal forma Que quede bonito Y la piña de Bob Esponja ¿Cómo va a quedar esto? A ver Esto lo voy a hacer Hacia arriba luego Así El objetivo nada más Es hacer una pequeña Estructura A ver si la gente Entiende mi idea Y espero que no se espanten A ver esto por aquí Esto así Esto así Esto así Esto así Ahí estamos Y luego esto así arriba Uff A ver si le gusta A la gente de este Mi construcción, muchachos Porque no me está quedando Del todo bonita, eh Pero bueno Vamos a hacer el esfuerzo Para que nos quede genial Vamos Rápido, 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 rápido Rápido A ver, rápido Le hago esto por aquí Ahora ya nada más Le estamos dando altura Muchachos Para que quede bonito Pero Uff No me está No me está terminando De convencer, eh Me está quedando muy feo La verdad A ver así Tú, 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 tú Me estoy Muriendo Muchachos, por favor Estaba estornudando Y al mismo tiempo Estaba tosiendo, eh O sea, ¿Les ha pasado eso Alguna vez? En serio, eh Estaba tosiendo Y estornudando al mismo tiempo O sea, una cosa súper rara A ver, esto por aquí, esto por aquí Esto por acá Ahora vamos a colocar esto así en medio Y muchachos Ya tenemos, eh La, la piña Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Rápido, por favor Por favor No me ganes juego Juego, por favor Ayúdame Ahí está, perfecto Y luego vamos a hacer nada más esto así Así, digamos, hacia arriba Rápido Luego esto así Esto así Esto así Y luego lo verde, muchachos Lo verde Vamos Rápido Esto así 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 Vamos Igual, igual este saliente no queda tan mal, eh Así, mira Así me gusta Y ahora, eh La decoración, muchachos La decoración tendría que venir por aquí Vamos Este, digamos, era mi idea desde un principio, muchachos Bueno, la verdad, no Esto así Esto así Esto así Vamos Creo que lo quería poner abajo, muchachos Uff Creo que ahora me estoy haciendo bolas, eh Esto así Ahí estamos Uff Un poco Un poco confundido estoy, eh Bueno, un poco confundido Un mucho Bastante, de hecho Menudo porquería que me está quedando Ahora esto así Bueno Pues a lo mejor no va a ser la piña de Bob Esponja Pero sí va a ser la piña de Bot Toronja Ahí está Pues colocamos esto por acá Le voy a colocar la entrada aquí Uff Vaya, porque ya que acabo de hacer, muchachos Nunca había hecho una piña aquí Ahora necesito puerta Voy a colocarla de metal Puerta de hierro Así, mira No, no, no Aquí Uy, espérate Esto así Esto por aquí Y adentro Espérate, que no se vea nada adentro Así Que no puedan ver nada Que no puedan ver nada estos tipos Ahí está Que no se pueda entrar Y vaya, porquería, muchachos He hecho Creo que la peor construcción de mi vida, eh Nunca había hecho algo tan feo Nunca en mi vida había hecho algo tan horrible Uff 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 Que cosa tan horrorosa he hecho aquí, muchachos Creo que he hecho el peor La peor piña Uff ¿Qué es esto? Quería ser la casa de Bob Esponja Y no me quedó la piña, muchachos Qué horror Ahí sí lo hice muy mal, eh Pero bueno Sé que no voy a ganar Y no me lo merezco Si me votan bien La gente estaría loca, eh Pero bueno Mira, es que este ya es una piña Ese tipo ya es una piña Esto Es una toronja, la verdad Eso no es una piña La verdad La verdad Eso no es una piña Qué cosa tan horrorosa Ahí como que sí se equivocaron un poco, eh A ver Eh Ah, esta sí me gusta, eh Para que veas A esta le voy a botar un Un ok Esta me gustó, eh Esta sí parece piña Fíjate que no se me ocurrió lo de la esponja, eh ¡Oh! Qué bobo soy Pues si es una esponja Bob Esponja No puede ser Este es inteligente esa persona, eh Y esto es un melón Pero que este dibujó un melón Pero, ay, este también es Oye, pero hay pura fruta aquí ¿Y qué, qué, qué? ¿Dónde estoy? Mi piña, muchachos Está horrible Mi piña está horrible Sí, sí, me merezco No, no, no No me bote Oye, tú no me botes bien Pero me está botando legendario este monstruo Pero si lo hice mal Pero qué le pasa a la gente aquí Miren, aquí hay una fruta Y aquí hay otro Miren, un señor fruta también Jejeje Este es una uva Increíble Oye, no había lo anterior Ah, esto, esto no se va Esto es pixel art Este hizo trampa Este hizo trampa Pero bueno La verdad, no creo que gane Y si gana sería Sería, estaría mal Bueno, pero hizo a Patricio, eh Tampoco estuvo tan mal Esta me gustó, la verdad Y le voy a dar ok Porque sí parece piña, eh Como este señor de aquí Este es el señor piña Buena está el señor piña ¿Cómo va usted? Esto Esto es una porquería, muchachos Aparte de que ni es una piña Esto es un pixel art Y esto está prohibido Entonces, mal Muy, muy mal Mira, nadie le está votando a este tipo Y ni yo le voto Aquí este intentó hacerlo Lo de Boba Esponja Este me gustó por su concepto Le voy a dar un ok Vean, hizo ahí la piña La casa de Calamardo Y la casa de Patricio Que la hizo con madera Cuando la pudo haber hecho con piedra Que es de piedra Y esto Esto es una popo, muchachos Esto es una ¿Qué es esto? Esto es una goma de más caro ¿Qué es esta? Esta monstruosidad Y aquí como que a nuestro amigo Le costó un poquito, ¿no? El tema Como que se le fue un poquito La situación de las manos Y no le resultó muy bien La verdad A ver, este Este Mira, este está igual de feo Que el mío, ¿eh? Aunque hizo de esponja Pero nada Este no, ni lo voy a agotar La verdad A ver ¡Ah! Y ganó esta porquería Que este Ganó, muchachos Se merecían ganar Los otros jugadores, ¿no? Este hizo trampa No puede ser Esta no, pero Bueno, esta tampoco Bueno, las demás, muchachos Estas de ahí La de Bob Esponja Oye Qué trampa, ¿no? Qué tramposo el tipo ese Ganó Bueno, es que Creo que la gente no lo votó bien Pero bueno, espero que les haya gustado este video, muchachos Hemos ganado una Un saludo Y eso es todo Adiós